Sí, gracias, presidente. Una vez conocidos los datos del INE del primer semestre de 2019, ¿cómo valora que los datos de la región leonesa Leónza-Morra y Salamanca sean los peores de esta comunidad y uno de los más negativos de este país? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio, el señor Igea Arisqueta. Muchas gracias. Bueno, señoría, los valoramos, supongo que como usted, los valoramos de una manera muy preocupante. Hemos dicho reiteradas veces que esta es la mayor amenaza a la que se enfrenta esta comunidad. Esta comunidad y este país, porque si usted coge el mapa de la despoblación y del crecimiento vegetativo que ha salido en el INE de este mes, verá que es toda la región noroeste, la zona más afectada, incluye todo el territorio gobernado en su día por el rey Bermudo II del Gotoso. Usted lo sabrá mejor que yo. Y para luchar contra la despoblación hay que hacer varias cosas. Hay que aumentar la esperanza de vida porque el crecimiento vegetativo es el balance entre muertos y nacimientos. ¿Qué hacemos para disminuir la tasa de mortalidad? Bueno, somos la comunidad que tiene cinco de las diez comunidades con mayor esperanza de vida de España. Poco más podemos hacer a ese respecto. Y para aumentar las tasas de natalidad hay que hacer una política multisectorial, multifactorial, que estamos intentando implementar. Pero para mejorar las tasas de natalidad, denos al menos nueve meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, la verdad, señor Igea, es que la crudeza de los datos que marcan una tendencia realmente preocupante esconde, entre otras cosas, el resultado de una política de inacción o, si se me permite, de pernicioso conformismo. Sé que ustedes se sentirán satisfechos con aquello de que es un mal generalizado, con que el resultado en España es en general insatisfactorio. Pero ese conformismo responde perfectamente a la realidad que plantea que esta comunidad autónoma es la segunda de España con un peor saldo vegetativo. O dicho de otra forma, después de Galicia es la comunidad que más se vacía de España. Este dato ya sería para que algunos que llevan gobernando durante más de treinta años pidieran perdón y reconocieran su incompetencia para buscar solución al problema que han negado y siguen negando en la actualidad. Y es que, señor Igea, ¿cómo puedo esperar yo una solución de quien gobierna esta comunidad cuando ni siquiera reconoce que este problema, que siendo muy grave en todo el país, se presenta con especial virulencia en esta comunidad y de forma aún más grave en la región leonesa? Esa que niegan la mayoría de ustedes. Esa que ha permitido ser el territorio más denostado de esta comunidad autónoma. León, Salamanca y Zamora siguen siendo las peores provincias de la comunidad y las únicas que registran un saldo vegetativo superior al millar de personas. Los datos del saldo vegetativo del primer semestre de 2019 siguen siendo negativos en todas las provincias de Castilla y León, pero con especial incidencia en León, Salamanca y Zamora. El peor dato de la comunidad lo tiene la provincia de León, con 2.130 defunciones más que nacimientos en el primer semestre del año, seguida de Salamanca con 1.137 y Zamora con 1.039. Y mientras, en esta comunidad y en este gobierno PP y Ciudadanos, aún esperamos, después de seis meses, esa gran medida de creación del grupo de expertos. O seguir apostando por un Consejo de Políticas Demográficas que hasta ahora se ha demostrado perfectamente insuficiente. Han sido ustedes diligentes en cargarse todo el servicio sanitario de nuestro mundo rural, diligentes en arreglar pisitos, diligentes en buscarle acomodo al señor Herrera, muy rápido en repartirse los puestos de altos cargos y personal eventual y donde ya son menos activos es en buscar soluciones a los problemas de las dos regiones que componen esta comunidad. Y después se preguntan algunos que por qué nos queremos ir. Pero voy a abundar más, si me lo permiten, las razones que han condenado a León, Zamora y Salamanca a encabezar esta clasificación, señor Igea. Estamos ante el territorio con mayor índice de envejecimiento, no solo ya de España, sino de toda Europa, siendo el territorio con mayor tasa de vejez y peor tasa de juventud de la península ibérica, poseyendo el peor índice de España en dependencia estructural de ancianos. ¿Y por qué sucede esto, señorías? ¿Es que en estas tres provincias el agua o el clima aconsejan o inciden en la tasa de despoblación o la tasa de reposición natural? No. La verdad es que la realidad dice que ante la tendencia europea de descenso de la natalidad el relevo generacional es insuficiente. Y con eso se quedan ustedes instalados en ese conformismo recalcitrante. Pero si a este insuficiente relevo le unimos que la falta de desarrollo industrial, el retraso en el desarrollo de infraestructuras, la falta de oportunidades han invitado a que los jóvenes se marchen, se cierra el círculo. Sus políticas han acabado convirtiendo la migración en una práctica habitual que ha transformado las cifras en una auténtica locura, representando hasta el 60% de la población leonesa actual. Señor Santos, tiene que terminar ya. Acabo, señor presidente. Y contra eso ya se sabe. Grupos de Experto, Consejo de Políticas Demográficas y Fundación Villalar. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta y consejero de Ordenación del Territorio, el señor Egea Arisqueta. Muchas gracias. Mire, para empezar, no hagamos trampas, porque ya sabe que esto no se mide en cifras absolutas, se mide en tasas. Se lo medimos en tasas. Palencia también supera los 7 por mil. Asturias el 10, Orense también el 7. Es verdad que hay que hacer muchas cosas para favorecer que se queden nuestros jóvenes, que haya trabajo, que es lo que nos va a permitir tener frecundidad. Pero es que nosotros estamos bajando el precio del suelo industrial, gastando ni más de más y más que la media del país, rebajando el impuesto de donaciones para que los empresarios puedan dejar las empresas a sus hijos, no se tengan que ir, dando ayudas a la conciliación, teniendo una atención primaria que es la segunda que más médicos tiene por 100 mil habitantes de toda España, haciendo una educación en el medio rural que mantiene escuelas con tres niños. Estamos haciendo muchas cosas, pero la pregunta es ¿qué están haciendo ustedes? Ustedes también gobiernan. Gobiernan la Diputación de León y gobiernan el Ayuntamiento de León. ¿Saben lo que han hecho en su pacto de la Diputación? ¿Cuál es su medida para la despoblación de los 24 puntos? Una, la primera, la única. Crear un grupo de expertos. Mire, ¿saben lo que han hecho en el Ayuntamiento de León? Han dado ayudas a la natalidad por valor de 800 euros, pero solo han presupuestado 80.000, es decir, 100 ayudas. 100 ayudas. Eso lo han presupuestado ustedes. Quizás, perdono, pero esa es una enmienda suya, esa ha sido su política propuesta en el presupuesto. Mire, si me deja continuar antes de que se nos acabe el tiempo, le voy a decir que muy probablemente la medida estrella que han propuesto ustedes para aumentar las tasas de fecundidad en el Ayuntamiento de León, después de subir los impuestos para que se vayan las empresas, es cambiar el color de la banda de los concejales, cosa que seguro va a estimular la fertilidad.